Hola gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Life is Strange, episodio 25, creo que es este Y le va quedando muy poquito a este, uy, esto lo vimos A este juego, le queda poquísimo, cosa que me da Más gente, Pompidou Me da, me da la penita que se acabe, de verdad Debo decir que me da la penita que se acabe, pero bueno Vamos a entrar, ¿no? O sea, tenemos que hablar con Frank Pero me he perdido un poco, porque hay que hablar con Frank Para no sé qué, de una clave de un libro, y ahí me perdí En plan, el libro de Nathan es Porque la última vez que recuerdo es que fuimos a la audición de Nathan A ver, no sé qué Tipi-zapes Pues sí, ¿qué pasa? Eh, 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 eh Socia Darle el dinero, ¿no? Digo yo Lo lógico sería que se lo dé Este tío A mí Me da doble pensamiento O sea Vale, venga, buen rollo Sabe coña, me estás haciendo totalmente, tío Eh, no sé qué decirle Mosca, me estás jodiendo, eh No sé qué decirle Eh, eh, ya le... No, no puedo... Uf No le puedo decir Ayúdanos o ya verás O ya lo has hecho No lo pillas o lo siento Lo siento Vamos a ir de buenas Vamos a ir de buenas con él ¿Qué dices, hombre? En plan, buen rollo Es como si pongan chulo le reviento la vida O sea, que quedan todos los cojotillos No hay tratos, pero yo lo dije No hay tratos, pero yo lo dije El nombre de Rachel Que el nombre de Rachel Porque creo que Rachel Creo que Rachel Le importa, de verdad El plano está un poco en la mierda, chicos A ver Ay, mejor Vale Bien, me gusta Como va la conversación Vale Mi, los perros me caen bien Si no haces nada No, si mi perro me cae bien Tío, el perro me gusta Sí, ¿cómo no me van a gustar los perros? Claro que me gustan los perros Eh, rescate de perros Me gusta, me gusta Oh, que me va a ganar el Frank Con el cuartoncito me va a ganar Vale, bien Bien, Rachel me gusta Rachel le gusta de verdad Eh, o sea Tú conocías a Rachel Mi cuartoncito Ay, qué bueno Momento romántico de Frank Ahí lo tenemos Venga, Frank Venga, Frank Que yo te quiero Vale, el perro nos quiere Nos quiere Pompidou Pompidou ¿Qué es eso? Ah, analiza de los clientes Vale, vale, claro Obviamente estaba yo en la parra Y la pistola del padre Qué majo Que me da la pistola Qué guay Tío, me la da Ey, ey Ese regalo A mí me ha ganado Oh, me cae bien O sea, lejos de cómo me cae bien El Frank A pesar de que está Tiene una vida chunga Y es turbio Me cae bien Definitivamente Me ha ganado Con el tema de los perros Vale Vale Sí, es verdad Que estuvimos con Chloe Cuando estuvo en silla de ruedas Vale Pues Nada Hice una cadena ¿Qué hay aquí? Ah, esta cadena Supongo Vale, tenemos que volver Supongo De vuelta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Digo yo Tengo unas ojeras ¿Sabes, chicos? Es que, de verdad Es que si no grabo hoy No puedo grabar en otro momento Pero tengo ojeras Porque llevo días Sin dormir, ¿vale? Llevo días sin dormir No se importa la mierda Pero yo os lo digo Porque es que es verdad Llevo días sin dormir Entonces Tengo ojeras Vale Tenemos todo La foto Uh Esto es del padre Del padrastro O no Esto es nuestro Esto es nuestro No, no, no Es nuestro Es el cartel Con todos nuestros datos En plan Tese Y yo O algo así Frank quería a Rachel, ¿eh? O la quiere O sea Realmente yo creo que la quiere De verdad En plan que ahí hay Uy, a ver, hombre Vale, el tablón Uy, Frank Hola, Max Solo quería ver Cómo va la busca Gracias, Frank Nos estamos acercando Nosotros, pero Eso espero Manténme informado Pasaos luego Si tenéis ganas de fiesta Buena suerte Hostia, el Frank Uy, ¿qué me dijo Joyce? Uy Aquí Vale, esto ya lo leímos Vale Ok, vale Quiero enseñar algo más Aparte del tablón Mi cadena encender Es que no tengo ni puta De qué canción Es que la una Vamos a ver qué pasó Vale, portátil A ver Vale, creo que me dice eso Vale, nada Vamos aquí Vale, tengo que hacer esto ¿Por qué no puedo ver esto? ¿Ahora? Vale David, Frank Y Nathan Empezamos por Nathan Entonces Reúna información Sobre un personaje Seleccionando todas las pistas Correctas Hay un número específico De pistas ¿Qué? Expediente Un dibujo Un folleto Un papel Tarjeta Sí Mi teléfono El teléfono Lo quiero seleccionar Vale, el papel No sé qué papel es La verdad Quiero mirar el papel este Vale Vale Esto es importante Esto es el folleto este que es Vale, esto también lo quiero marcar Porque parece muy Como muy Espechoso Joder, complicado Tío Voy a estar aquí una hora para esto Ahora Vale, bien Vale, bien Tenemos ¿Eh? Lo dice bien entonces Vale Aquí dice 1-1-1-1 ¿No? Sin pin Es eso 1-1-1-1 Ok ¿Por qué pone eso? ¿Verdad? A ver Leer Sí, 1-1-1 Ok Vale Y ahora vamos a darle aquí A abrir 1-1-1-1-1 Vale ¡El PUC! ¡NO! ¿Qué dices? Qué dices, qué dices Voy a apuntar el número este Para no tener que saberlo de memoria Vamos a poner este número No sé si a lo mejor lo estoy cagando Ocho Siete Uy, merda A ver, hombre Ocho, nueve Siete Uy Ocho, cero Y ocho Aplicar Bien Perfecto, joder Vale, venga, quiero ver qué pone Leer ¿Qué pasa? Necesito G, ok G, es una droga chunga Guay, Zoro, me vendiste Agua, imbécil Tranqui, trámela, voy Aléjate de la playa, no entiendo Sí, todo esto No es nada, no puedo pillar Ah, vale Vale Vale, nada Hizo algo ya No hago visitas a domicilio ¿Tienes coche? No tengo tiempo Cábrame el doble Pues claro, trae suelto No me jodas Dame Dame la dirección Claro, la diré Te llamo para dar instrucciones exactas En camino, saca el dinero Está despierto, tío No me jodas Que necesitas Coca peruana Ha sido esquido Vas a pagar tarifa nocturna Me va a esperar Siento haber piedrado Habéis sido un capullo Necesito más a su mierda ¿Estás en casa? Si no Sí, no vengas Lárgate Estoy hierba Tranquil, estás con el mono Pronto Ayuda a un colega Por favor Ven a la playa De buen rollo A su tío Está mejor que decirte la bocaza Si sabes lo que te conviene Iré por ti Siento duermes Esto fue lo que me envió a mí Obviamente salió Es que sí, tal cual Por favor, no me llames al trabajo Ya te lo he dicho Y no me vengas Con que estás colocado Estoy en un negocio No un pasatiempo Quieres que te trate como un adulto Que pueda hacer las cosas por sí mismo Supréndeme Nada me gustaría más Que sentirme curioso de ti Aún no lo he conseguido Hostia, joder Con el padre, ¿no? Es un poco cabrón Yo no sé Yo no sé Si es mi Si no sé, no sé yo No sé yo Vale, no entiendo yo Muy bien Lo que tengo que hacer La verdad Vale, esa asuntoría Ya conseguí todo Lo que tenía que conseguir De esas pistas Me quedan las de Frank Y las de David Vamos a empezar por Frank Que es que las de David Me dan más rollo Tengo que marcar solo dos Suena de la fiesta Vale, mirad Tengo que marcar cosas De... Eso es Que fit Nathan Rotten Chivoa, Katie Bottail En la ciudad Cochazo Dios mío Shiba, Nacho Estela es un salchicha Nathan es un rottweiler Pues sí Chloe es un bulldog Joder, Chloe es un bulldog En serio Y no hay más No sé yo Qué mierda, ¿no? Podría estar Tío, vaya mierda En fin No sé qué es esto Mirad Quiero verlos Ah, esto puede ser interesante Esto puede ser interesante Vale Tengo que marcar Esta quita Uy, no Marca esta Vale, es que no Es que no sé Muy bien Mosca Me está Estaba Solo que el libro de cuentas Podría darme pistas Y por lo antes Vale, los hombres sin clave Ah Los perros Claro Claro Todo tiene sentido Claro Lo pone por los perros O sea, claro Eso, claro Porque pone los Claro No tiene más sentido Todo Vale Algo trepicho Que yo Vale O el club Recuerda los nombres Vale Chivoa, Katie Vamos a ver Nathan es el rottweiler Y Chloe Es el bulldog Mi amiga Kate ¿Catie es Kate? No No, no sé Y, o sea Chloe es bulldog Y Nathan rottweiler Ok, no hay nadie más que me interese De momento Que yo recuerdo Vamos a ver Mirar Boxer Bulldog Aquí está Chloe Bigel Salchicha Galgo Rottweiler El día 30 Vale, aquí hay un rottweiler Voy a marcarlo Seleccionar Y el club Vortex Tiene nombre Aquí Por casualidad O algo Es que no sé quién es señorita cochazo ¿Quién es señorita cochazo? ¿El señorita cochazo? No sé quién es La Victoria Aquí está Pues ok Pues nada Vale, voy a marcar todos los que tengan Algo de Algo de rottweiler Goliath Paso alemán Miguel Chihuahua Boxer Pero callejero Pero callejero Salchicha Lardor y galgo Vale No Este quizá Pues sí Es impresionante Lo he creído con todo Por otro lado York y galgo No hay rottweiler Por ningún lado Pues nada Que cosa es que los rottweiler Son peores Maravillosos Me encanta Rottweiler Paso alemán Boxer Pero callejero Galgo Chihuahua Y golden retriever ¿En serio Tengo que marcar tres Y de momento Solo he marcado una? Ah, este me lo pregunto Voy a ser Aquí está rottweiler Dos veces aparte Vamos a marcar este entonces Y tal vez este Rottweiler Ok, ya lo tengo todos Es este Porque son tres Entonces ya está Muy bien Vale Me queda lo de David Mejor se quedan Para comentar lo mismo Espero que no, eh Pero creo que sí Vale Semana de la fiesta Este es Este es el día Está de verdad interesante Eso Lo de Kate Es algo raro esto Escucha que te iban a hablar De previsiones Para la fiesta Vortex ¿Tú lo hagas? Vale No sé muy bien Tengo que marcar tres No sé No sé muy bien No sé muy bien Quiero seleccionar esto Y quizá esto Y quizá esto No Creo que lo de Lo de latitud Lo de latitud O sea Este de aquí Y el mapa Tenga algo que ver Pero no sé muy bien En qué El coche de alguien Entonces quizá Tengo que desmarcar este Y ponerte Desmarcar este Vale Vale Ahora Vale Vale Se va a traer los vídeos chicos Vale Perfecto 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 Vamos a dejarlo por aquí Veremos lo que esconde David En el próximo episodio O sea que vamos a dejarlo por aquí Por cierto Estuve de cumpleaños Hace Jueves pasado O sea Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Hoy es lunes O sea que cuatro días Y nada O sea que ya me hago un poquito más vieja O sea que chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis un pedazo de like Para que te quiera mucho Aunque no se lo dais No pasa nada Porque te quiero igual Porque te quiero a todo el mundo Así que nos vemos en otro vídeo chicos Chao Esta es la típica página del final En la que tienes que darle A suscribirte O hacer otro vídeo Así que ya sabes